La calidad culinaria y la inclusión social se dan la mano en este restaurante pionero de Jerez de la Frontera. Somos el primer restaurante del mundo 100% atendido con personas con diversidad funcional. Universo Santi es un restaurante de alta gastronomía que da cabida a que personas con diversidad funcional puedan conseguir y lograr un empleo. 45 jóvenes ya trabajan en la cocina y en las salas de este restaurante inclusivo. Es mi primer empleo, desde pequeño ha sido mi vocación. Estoy muy ilusionado con este proyecto, ya sea dentro de la cocina, cualquier cosa me gusta. Detrás de esta idea está la Fundación Universo Accesible, que trabaja por la plena integración laboral y social de personas con diversidad funcional. Y en sus fogones se esconde la esencia del afamado chef Santi Santa María, fallecido en 2011, que fue el primer español en conseguir tres estrellas Michelin. La cocina de su local de Barcelona ha viajado literalmente desde Cataluña hasta Jerez para ser el alma de este proyecto de inclusión social cocinado a fuego lento. El objetivo final es que al final ellos sean responsables de su propio trabajo, sean responsables de su partida, de sus horarios. Es importante que la diversidad funcional se visualice, que somos personas como cualquier otra que también necesitan trabajar. En 2017 la tasa de empleo de personas con discapacidad en España rondaba el 23%. Iniciativas como esta sientan precedentes, un universo nuevo de inserción laboral sin etiquetas.